Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedará más que desierto Y escucharé por si Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y que sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No habrá vida No habrá vida No habrá vida Si tú no vuelves, ni habrá esperanza, ni habrá nada, caminaré sin ti. Con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí no ves, si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y que sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí no ves. Dime amor, amor, estoy aquí no ves. Dime amor, 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 amor Gracias.